Antoñi, ¿cómo comenzó tu madre en la UTI? Mi madre comenzó en la UTI teniendo una serie de alucinaciones y de ansiedades con su demencia cognitiva. Y la verdad que actualmente estas alucinaciones no han desaparecido, pero sí son menos frecuentes y coordina más el tiempo en el que vive, porque antes tampoco daba pico en volar a la hora en que estaba viviendo, ni el día que era, ni el año que era. La verdad que yo la veo mucho más. Cognitivamente la veo mucho mejor. ¿Y a nivel funcional? Y a nivel funcional mi madre sufrió un accidente por desgracia, tuvo que ser operada dos veces en diez días y se ha quedado en una silla de ruedas, siendo una persona independiente, se ha vuelto una persona dependiente. Pero en cuestión de esto pasó en diciembre y estamos en junio y la verdad que mi madre ha mejorado mucho y ya ella se puede levantar sola o agarrándose, evidentemente. Y los dolores que sufría en su pierna enferma, pues no se quejan de ello. Yo creo que le ha servido también para evolucionar más rápidamente que si no hubiese tenido este desarrollo, esta ayuda motora, a la mejora del sistema motor. Estupendo, gracias.